Ya el 22 de octubre, ya desde el Ministerio de la Mujer, nos confirmaron, en el primer llamado nomás que hice al Ministerio, pasaron dos días y ya se confirmó la asistencia de una eminencia en masculinidades, las nuevas masculinidades. Ariel Sánchez, que realmente yo vi dos reuniones de Zoom y realmente son de aprendizaje cotidiano y que uno no lo ve, uno naturaliza eso. Pero realmente con todos estos cambios que nosotros tenemos culturalmente, vemos cómo se va implementando estas nuevas masculinidades, donde el hombre está a la par de la mujer y ayuda en todo sentido, sin fijarse en ese aprendizaje de patriarcado, donde el hombre tenía que hacer la fuerza, es el superhombre, el ganador. Y sin embargo, con estos cambios que hay cultural, ellos mismos se dan cuenta que también pueden hacer el mismo trabajo de las mujeres y nosotros también, como mujeres, hacer el trabajo de ellos en algunos casos. Pero siempre trabajando en la igualdad del género y poder avanzar en esto y no tener que generar en estas cuestiones de violencia ese trato hacia el otro y poder avanzar en el otro y poder avanzar en esto, que nosotros trabajamos también con el hombre dentro de la institución y sabemos que muchas veces vienen con ese aprendizaje, ¿no? Ese aprendizaje del patriarcado y que ellos mismos van desconstruyendo cuando aceptan que lo que están provocando es la violencia contra la mujer en el contexto intrafamiliar. Bueno, el 22 se viene esta charla realmente interesante, ¿no? Una propuesta que puede ser tanto para hombres como para mujeres. He estado en algunos de estos conversatorios, creo que estuve en el segundo, que estuvo muy lindo, muy cargado también de contenido. ¿Mucha gente se suma más ya que es de forma virtual o queda también como algo presencial, como se hacía el año pasado, por ejemplo, la cantidad de personas? Sí, nosotros vemos, por ejemplo, lo presencial era, ¿viste? Nosotros, de la parte del equipo de la ONG, era el traslado de las cosas, la folletería, todo lo que se refiere, que era también los profesionales que estaban haciendo, los estudiantes que estaban haciendo las capacitaciones, era para ellos maravilloso porque generaba esas motivaciones, ¿sí? Dentro de todo lo que es el trabajo afuera de la institución. Eso nos cambió también, ¿viste? Hoy en día, con estas cuestiones virtuales, nosotros pensábamos que iba a disminuir eso. Y sin embargo, se anota, hay un entusiasmo realmente generalizado. Hay muchos estudiantes, porque el hecho también de no ir a la escuela, no estuvieron asistiendo a la escuela, también ellos están trabajando en forma virtual y necesitan también de esos conocimientos. Entonces, nosotros vemos qué título o qué persona pueden estar en el panel, que también le genera a ellos un recurso a los estudiantes para completar algún trabajo que tenga a través de lo académico. Bueno, reiteramos la invitación entonces para este conversatorio. Es el quinto, el quinto, es el 22 de octubre a las 18 horas. Bueno, en nuestra página de Facebook de Manos Entrelazadas está el enlace y todo para que se inscriban. Se entregan certificados de asistencia y, bueno, los esperamos, es abierto al público. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!